Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos al coronavirus y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud y la de los adultos mayores. Por la de los niños, quédate en casa. Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud. Y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas. Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus. En el 13 te seguiremos informando. Y te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas. Es muy fácil, quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Un consejo del 13.